Yo he sentido cantar un hingo. Mi voz está un poco afónica, pero yo he sentido cantar para Dios. ¡Aleluya! ¡El viñero, hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es tremendo, hermanos. Mi Salvador, quiero estar junto a ti Y percibir de tu gracia y poder Yo me lo andar en el sendero de tu verdad Seguiré tus huellas y tus pisadas Mi buen Jesús Yo seguiré tu sendero de luz Caminaré amparado por ti Fiel mi Señor, te serviré Te alabaré por siempre Y eternamente contigo viviré En esta hora, cuando estoy ante ti Y un año más acercándose va Vengo a tu altar para rendirte toda mi vida Vengo a tu altar para ofrecerte mi corazón Vaso de honra, quiero ser mi Señor Y retener de tu amor Y retener de tu óleo el poder Y así seguir bajo tu luz De este mensaje santo Hasta ese día Cuando tú vengas por mí En esta hora, cuando estoy ante ti En esta hora, cuando estoy ante ti Vengo a tu altar para rendirte toda mi vida Vengo a tu altar para ofrecerte mi corazón Vaso de honra, quiero ser mi Señor Y retener de tu óleo el poder Y así seguir bajo la luz Y así seguir bajo la luz De este mensaje santo Hasta ese día Cuando vengas por mí Bendito el nombre del Señor